Hola a todos y bienvenidos a otro fantástico día de stream, vamos a jugar Legacy y vamos a jugar Titan Field. Este es un mazo que jugaba hace bastantes años, supongo que durante... y me gustaba mucho, bueno hermano. Y ahora me lo tenía sacado otra vez unos resultados, una persona que lo ha jugado. Estaba bien, el mazo creo que no llega a ser lo que era antes, pero bueno, vamos a probarlo. Lo único que he hecho de menos en esta baraja es, uno, el llevar el segundo fieldo de Dead y dos, el llevar Bojuka. Son las dos cartas que me gustaría jugar y no juego ahora mismo. No sé muy bien por qué cambiarlos. O sea, lo que me dice mi instinto es que cargarme una Fetchland y meter la Bojuka, todo es un plan loco. Yo jugué a Bojujo para hacer Contraseros Solacing es el Zenith. El problema es que no jugamos nada por buscar a Bojujo, o sea, literalmente te tienes que cagar a Bojujo. O sea, el Titán, lo podemos decir incontrastable, pero bueno, si ha resuelto un Titán, ya lo tienes y el Reclaimer, eso. Y no soy muy fan de la Bojujo, me parece una carta siempre bastante, bastante floja. Qué bonito este mazo. Yo creo que sí, a mí me gusta. No sé dónde meter el segundo fieldo de Dead. O sea, yo creo que me voy a cargar una Fetchland. Sabía que esta carta me gustaba muchísimo por culpa de los mazos azules. La Bojuka no es muy buena porque esto es un poco lento como Bojuka y el Reclaimer llevamos uno. Que la versión que copié no llevaba, pero bueno, yo he metido. ¿Para cuándo una Hogak? Pues literalmente en el mazo de después llevamos Hogak. Que no te puedes quejar, August. O sea, en el segundo mazo del stream hay Hogak. No es una Hogak, pero lleva Hogak. Algo es algo, ¿no? El mazo ese me parece interesante, por lo menos, para verlo, la Dredge, de luego. Pero bueno, vamos. Si estáis viendo esto en YouTube, darle like para ayudar. La verdad es que desde que digo esto, la gente que da like a los vídeos en YouTube ha subido. Era verdad que cuando... ¿Qué tal la carta roja blanca? Pues bueno, yo creo que está bien. Quedar, voy a intentar hacer trinesfera de primero. O sea, no sé, la carta roja blanca es una de las cosas por la que este mazo ha vuelto a jugar. Al final, jugar esto por 5, pues debe estar bien. No sé hasta qué punto, pero bueno. Bueno, soy jugador de titan, desde hace mucho tiempo, en mi local hay muchísimas cams y es angustioso. ¿Algún consejo? Pues puedes hacer una de varias cosas. Una de ellas es jugar... Hay una versión por ahí que lleva el género Send, que está bastante bien. Y entonces te ayuda a pasar por las lunas. Y otra versión, y alguna incluso lleva Persist y esas cosas. Bueno, te voy a pegar fog. Y luego hay otra opción que tienes, que es jugar más Boshihur de base, en vez de jugar, por ejemplo, las cavernas. Eso también te ayuda. El reclaimer, podemos hacer el off. Yo creo que aquí, este turno, voy a hacer el reclaimer. Intentar hacer un Zenith bien gordo luego. Es que no es un pelín complicado, pero no imposible. Juega a jugar muchas cosas que requieran solo un mana verde y sean buenas contra el Orphi Orlingas. Voy a hacer el Orlingas. En este turno le voy a hacer el oce. Tiene que hacer Fou. Con esto le quito uno de los tokens. Entonces eso es bueno. Porque no tenía la carta azul. ¿Por qué ha hecho Fou con Fou? O ha decidido no hacer esa latina de esfera. Al pitting de base, ¿no? A ver, aquí puedo coger y puedo unos tres. Voy a coger la balacut para empezar a disparar. Está mal. Voy a coger un Erial. Voy a coger un Erial. Voy a fechear a una Tierra Blanca. Llevo hechizos rojos a Habana. Y mi Atraco, puedes coger y jugar en la Titán más bosques de base. Entonces sacrificas otras cartas y metes bosques. Tener bosques siempre ayuda. Puedes jugar cartas como Fires Pau, que también es bastante bueno contra las Scams. Puedes jugar... Simplemente amenazas que sean de un solo mana verde y tengan culo cinco más. Suelen ser bastante buenas. El Ent es muy bueno. En serio. Si juegas cuatro Ents, prueba a jugar la versión esa que lleva Ents de base y Persis. Tiene mana para hacer nada. Sí, sí. A ver, tiene turno uno contra Airdkast. Ya. A ver, la dura vida de... Un fielto de Deat. Uno, dos, tres. Voy a hacer Forcer Lingard de tres. Soy el Monarca. Quizás tendría que haberme quedado con un token y haber pegado con el Reclaimer, la verdad. Hay que gritar muerte cada vez que lo juegas. La básica. Dos artefactos. Si me gira dos artefactos... Si me baja dos artefactos, tiene que coger y hacer... Puedo jugar con todo. Puedo hacer... Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro. Para hacer Dryada. Puedo hacer... Un artefacto le puede dar... Así que no me quiero ir a siete. O sea, no quiero girar la tumba. El problema es que no tengo Lethal. Él bloquea Seer. Él bloquea Seer. Él va a un... Questing Beast. No tengo Questing Beast. Creo que puedo obtener Ramon up. Y jugar Fetch. Voy a atacar con todo. Y le dejo a uno. A ocho. Con la Dryada. Se le mueve el Constructo. Tiene que poder bajar dos artefactos teniendo el... El Kappa. Tiene que jugar tres artefactos. Una tenía que ser una tierra artefacto para empezar y luego otra cosa. Vale. Bueno. La Trinesfera ha... Ha hecho algo. Ha estado justito. Al final Kappa S y nuestras tumbas asándonos. Bueno. ¿Pensáis que las Force of Vigor están bien? Yo creo que sí, ¿no? La Caracas es buena. Los cereales. El anillo. Está ahí ahí. La Trinesfera está bien. El Reclamer está ok. Sí, sí. A ver. Estaba de broma. Obviamente me voy a meter las Force of Vigor. Y los anillos yo creo que los podemos obviar. Y me voy a quitar un Force de Orlingas. Me voy a quitar un Titán, la verdad. Antes que un Force. Tampoco es muy bueno tener cartas verdes. Esta es buena, ¿no? Y os fuera... Tampoco son malos, ¿eh? Pero... Esfera, Force of Vigor. Todo mucho mana rápido. Pero bueno, está bien. Voy a buscar mucho el O.F. Parece... Sí. A ver. Los anillos yo creo que es la carta más floja. Pero aún así el anillo es bueno. Teniendo el O.F. Pero bueno. Una Enry. Tira 4. Si mi oponente me hace ahora otro artefacto. Le voy a hacer Force of Vigor. Domingo Ranimator me hizo doble senil y me ganó con su Antel. Yo conmigo de mano. A ver. Eso pasa mucho. Hay que tener... Yo, por ejemplo, cuando he jugado la... Blanca Verde de Dardefs. Siempre me he metido... Siempre me he metido los... Los pirulazos contra el Animator. Porque al final el mazo... Entre Ascroprotation, lo reclame, menos endures. Muchas cosas contra Cementerio. Y es fácil que tu oponente te haga... Te haga algún efecto de esos. Me quito el Titán. Es un poco lento. Tira el Titán. Ay, me podría quitar la Adriada. Está bien. Me tenía que quitar la Adriada. Pero así no tengo otro counter. Quizá esta mano era muy lenta. Pero bueno. Teniendo dos... Force of Vigor. Narcíngaro. Blanco. Siente porque tengo más tierras. Blanc. Sí. A ver si tiene otro counter. No, no, no. Estoy simplemente pensando. Estoy muy animado. Una fo... Triple fo ya. Vale. Muy bien. Estoy muy animado, la verdad. Me parece bastante jugar a esta baraja. Semana... La verdad es que esta semana tengo un poco de lío. Cosas mías. Un montón de cartas para firmar. De mucha gente. De muchos amigos. Para firmar en... En esto lo tengo que organizar. Por lo tanto ya se ha robado... Ya me he pegado dos counters. He hecho dos drops. Emry turno dos. Hello, Bad Borough. Oscoen. Sí, Darío no bajó. Sí, lo sé, lo sé. Ya he... El tema de las cartas me las dio ayer en el... Estaba hablando de cine. Ayer fui a ver la peli de Oppenheimer. Está bastante bien. Me pareció... Decentilla. Would you add four seasons to me? Yes, I will. Sí, está bien. Me pareció... Me pareció buena. El principio no me gustó. Al principio hay como un intercambio. No voy a hacer spoilers de nada. Es literalmente una... Un documental... Con toques de dramatismo. Pero... Pero al principio de la película. Primera media hora de las tres horas que duró. Yo ahora no he de... No hay improbabilidad. Escapa. Hay un intercambio de escenas entre el pasado, el presente. El pasado, pasado. Como hay como... Escenas de cinco o diez segundos. En varios... En cuatro... En cuatro momentos distintos. Y... No me gustó. Tampoco estoy en tan 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 mala posición, ¿no? Uno, cuatro. Me falta una. De la boca. Juka estaría bien. Voy a hacer balacu... No sé. La peli bien entretenida. Algún momento se te hace un pelín larga. Pero... Por lo demás... Skip song. El skip song que sí hay canciones puestas. Que no hay ninguna puesta. Déjame para el domingo. Dos de abril sin anger. Vale. Sí. Luego... Me deberían de haber devuelto los puntos. Ya, ya. Es lo de las firmas. Voy a buscarte una verdad que la amistad... Al final, si consigo atacar... Ya pierdo contra esto que pega. Si me ponete que juego un artefacto, pierdo. Me robó una driada. Tenía ahí una oportunidad. Si me ponete que no tiene ningún artefacto para jugarme. Pero bueno. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. He buscado un field. Y una balacu. Pero da igual. O sea, ahora con mi ataque iba a poner... Iba a poner ya siete tierras. Entonces ya todas las tierras iba... Bueno, me mata por el aire. Uno, tres, cinco... Me mata pegando por arriba. A ver, quizás turno de... De turno tres tres esfera. Un de drao. Era hiperle. Ni da glacia al chas. O está fin. Amazing el glacia al chas. Sí, sí. Más emprit turno. Es que sí que al final... Entonces, mi mano... Yo creo que me tendría que haber hecho un mulligan. Y ahora me he quedado una mano más rápida. Me voy a meter dos espadas. Dos forzerlingas al final. O esto... La mano yo creo que está bien. No lleva hasta el anacrono. No, no llevo. O sea, el mazo es más lineal. No es un mazo de lands. Es una especie de... El mazo de titan fiel. Es que ahora no se juegan. Pero antiguamente en modem. Fijan mucho. ¿Quitaste la driada? No, no me he quitado la driada. ¿Qué? Lo he hecho sin querer. No, no me he quitado la driada. Esto... Lo hace reclimer. Lo hace el fiel de primero. Ahora veremos qué ocurre. He visto la driada. Lo hace driada. Me he ganado una mano con muchos contes. Esperándose robar una tierra. O sea, te juro que tiene otra juego. De todas formas... Las manos de cero tierras son súper locas. Bajo unas sagas, el abuelo. ¿Qué te lo puedo hacer? Ramunab. Ha decidido que su plan es... No hago nada. Voy a hacer Zenith de tres aquí. A ver qué me hace. El font, supongo. Bueno, ha dicho... Mira, ya me robaré el maná. Pero... ¿Otro counter? Sí. Bueno, pues te estar quedando sin cartas, ¿eh, oponente? Empezar a comer cosas. I wanted to get Ramunab Excavator. That's the reason I did like so. Voy a pegar con esto. Me voy a buscar una balacut, supongo. La tumba. So, I think with Ramunab Excavator and having reclimer, I could make Ramunab plus... Voy a hacer otro Erial. Escarme la Adriada. Escarme la Adriada. Creo que es como lo más... Ahora con el maná que te sobra. Ah, no le voy a ni hacer Erial a la tumba porque no la puedo activar. Así que... Lo dejo a uno. No hay a Flaxon. Ya. Yo también he echado de menos un poco el llevar una Flaxon. Es verdad que solo llevamos dos llanuras. Pero... Una tierra. Tira hacia la tumba. La cosa es que solo llevamos dos llanuras, entonces... Le damos un reclimer. Ronda 2 contra Drop, Regret, Repeat. Ahí también va 1-0. 1-2-3-0. 2-2-Ramunab. 3-2-2-0. Valakut de primero. Pero eso me impide hacer... Pero no quieres poner ninguna de las dos tierras, ni la tierra colora. ¿Hay alguna razón para jugar Faiter Petit y no jugar la fecha de Gep? Pues la verdad es que no. Me he descargado la lista, pero sí. Podría haber jugado la fecha. Sí, sí. Mejor. Tomando con calma. Nosotros nos la quedamos. Veremos qué ocurre. No es bueno que mi oponente empiece con un pétalo de loto. Reanimate y un más. Uf. Que bien. También puede tener Dar Ritual en Tom. Ah, el troll este. El troll este me parece... O sea, el problema es que no es muy bueno a la hora de bloquear. Como cuando reanimabas en Ángel. Que al final, bueno, había veces que te varía. Pero te hacía poco. Entonces estos aún no los he comprado. Es que los bichos estos de ciclar. Excepto el blanco. Todas las cartas estas de ciclar por tierra. Están jugando bastante. Es una driada en vez de... Una driada... Puede bloquear. Porque esto puede ser bloqueado por 3 o más criaturas. Si me robo un Mox, le puedo bloquear a la vuelta. Un legendario, obviamente, ¿no? No sé hasta qué punto es bueno el troll este. Pero, a ver... Obviamente está bien contra algunos mazos. El troll este... Es una buena incorporación. Es una carta negra que es como una tierra. Voy a meter aquí todo el amor. Voy a dejar solo un titán. Ventaja. Los anillos son un poco malos. La derecha está bien. Podéis quitar una caverna. Quedamos Force Orlingas. Un poco lento. Quítame la caverna. Y me voy a quedar con todo el... Esto con este, con esto. Este combillo es bastante bueno. Es bonito parece que toca... Y sí, es un mazo... A mí me gusta. Este tipo de arajas... Ahora creo que no son muy buenas. Pero... De momento... Me gustó mucho. Había muchos mazos de control pesado. Y al final... El... Tengo que pinchar algo. Voy a pinchar la triada. Ha sido muy bonita. El miedo del recliner se tira. Y le robamos con el endurance. O sea, te va con tu aventura por... Por el Magic Online. Asturian Dreams. Está bien. Me alegro. Creo que tengo que hacer el Cali de uno. A ver. En el Magic Online, si tienes un 48% de win rate. Que es ganar un poco más de lo que pierdes. O sea, bueno. Ganar la mitad de las partidas que juegas. Ya está bien. Este turno me voy a comer la tumba. He comprado un par de orcos con los tics que he ido ganando. Quiero probarla en Ayades con cuatro colos con orlingas. Y ojo ahí. Todos con orlingas. Tienen muchas tierras que me gustan. Tierritas que me gustan. Pero por favor... Sí, sí. A ver. Paso esto al Magic Online para probar todo. Mi oponente va a tener miedo de... Le sigo amenazando con la abujuca que no tenemos. Pero bueno. Hay veces que hay que hacer que tu oponente piense. Es como cuando tiene la abujuca en mano y el reclaimer. Y dices. Buah. Pero lo que sí que llevo son caracas. Bueno. A ver. Quizás mi oponente ha dicho. No puedo ganar. Así que mis cartas no dan para más. Voy a obligarla a tener la abujuca. Bueno. Aquí da igual. Pero lo que sí que tengo es la caracas. No juega reanimator. Tampoco podemos aquí... La gente que juega reanimator. Hay gente que no tiene mucha idea de Magic. Hay gente que sabe más. Entonces... Muchos que simplemente juegan y dicen. Mira. Yo tiro las cartas y a ver lo que pasa. Se hace un buen ganar 6. A mi mano no hace mucho. Renato me parece un mazo que es muy fácil de arrasar. Sin tener mucha idea. Pero para Masterar es muy complicado. Sí. Además también depende. Si alguien te quiere ganar. Te gana mucho. Banquillas contra el Benito. Por ejemplo. Decide llevar líneas negras. Buah. A ver. ¿Qué me meto? Fenich. La Adriada es carta verde también. Hay que tenerlo en cuenta. Me meten la Adriada. Sphere. I can do a turn to a Sphere. Which is okay. I think. Siempre que empiecen con un looting es bueno para nosotros. Es un orco que cicla. Tenemos las espadas. ¿Qué orco que cicla? ¿Are you playing in Barcelona? Yes. I'm playing in Barcelona this weekend. Que dan 3 cartas. Esto. Me gusta este mazo de Legazi. Pero no voy a volver a jugar Legazi en el mall en mucho tiempo. Trago con tumbas. Nosotros jugamos el mazo de trago de tumbas, ¿no? Voy a meter la Trinesfera. Si me baja un Griserbrandt. Lo mejor es meter. Y me baja un... Me baja un Arconte. Voy a meter el Erial y ya. Me baja un Griser. Ya, ya. Si meto Trini no puedo hacer espadas. Entonces, ese es mi problema. Es mejor hacer espadas. Es mejor bajar el Erial. Excepto que... Me baja un Griser. Voy a jugármela. Yo creo que si tiene un Griserbrandt pierdo igual por los dos lados. Así que simplemente vamos a... Tienen aquí poner un Titán. Ah, muy rico. Me voy a... ¿Cómo me quito el Endurance, no? Quiero darle el Endurance porque hacerle Trini Esfera más... Más espadas puede ser suficientemente ok. O sea, Trini Esfera, espadas y Erial. Sí, pero... O sea, teniendo el Erial es muy fácil que dejemos sin mana. Si nos robamos una tumba o si nos robamos algo. Lo que sí que vamos a hacer es un Cali de 1. No sé, yo creo que el Endurance ya no nos va a valer de mucho. Necesitamos otra tierra, pero bueno. Tierras llevamos muchas. Y con el Cali tiene que empezar por robarse otra Tierra. Y la Tierra Esfera esta. O sea, en mi cabeza en la partida el Endurance no iba a hacer nada. Necesitamos robarnos una carta verde o una tierra verde. O la tierra, entre otras cosas, para buscar la Adriada y empezar a atacar. Y también para... Me roba un Ramunab tener más ventaja. Descartar por lo menos dos tierras para poder hacer Axa este. O sea, el Endurance este no es muy bueno, pero le va a cambiar el Clock. Sí, yo creo que esta carta es irrelevante, tal como está la partida. ¿Cuánto nos cambia el Clock? I have just drawn lands. I drew Chalice, but I would have preferred to just cast Trinesphere. Ah, ya disparamos. So, I drew Swords with Chalice. The game was very about just landing Trinesphere. In that setup when my opponent had no lands. Eh, a ver, 3 y 3 son 6. 9 se queda 2. Esto, le quitamos 2 cosas. Es posible que ya no tenga más bichos. Ya prácticamente cualquier hechizo gana la partida. A cualquier tierra. Ya tenemos un Clock de 2 turnos. Bueno, hemos ganado a Reanimator. 2-1. Que la Trinesfera era la carta clave. 4-4. ¿Cuánto nos cambia el Celuchi? ¿Seiluchi? ¿Sei... Seiyuchi? Tenemos Zenith into cosas. Esto de Thead que aún no es. Esta partida va a ser típica partida de Zenith. Tuerlingas. Esto es bastante buen robo. Voy a buscar el... ¿Cómo de bueno sería el Zenith en moda? Creo bastante, ¿no? Voy a atacar porque es probable que mi oponente juegue un Ice Fan Coatel o algo simple en su mazo. Como no tengo aún claro lo que juega mi oponente, no quiero perder mi driada. Si fuese otra criatura habría atacado. Pero... Ah, es una Rhinos. Vale. Sí, vale. Pero es lo único que nos puede matar. Sí, sí. A ver, en el momento ya que ha hecho el Fuego Hielo ya estaba claro con una Rhinos. Pero antes... Podría ser un mazo de... ¿Cómo es buena ser la Serlingas? Pues no lo sé. Quiero ganar esta partida. El plan principal es hacer driada. Sí, a ver, está bien. O sea, no es una carta terrible. Coste mana es un poco eso. Pero bueno, hacer las cosas. Ramon App. Pero Lingas. Así que mi oponente tenga un dispute. Voy a comer un dispute como en mi cabeza. Me robó una tierra. Tenía una oportunidad. Voy a robar el Ramon App. El oponente ha hecho tres cartas de interacción. Y Rhinos. Carpet. El Connectorub me lo voy a quitar. Porte Orlingas. Es la mejor carta. Es la que jugamos. Ya ha cambiado la película. Tengo que acercar y de primero. Porque esto no es como el Legacy. Que no llevan nada. Aquí llevando monos y elfos. No es que me haga fog. Obligar a que haga fog. Fon. O otra cosa. Sí. Pero bueno. Que es que es lo que hay. Tiene que pagar tres. Tampoco es el fin del mundo. Creo que es que luego no podemos hacer esto. Luchad. Luchad. Jineter de Theoden. Caerán las lanzas. Cervarán los escudos. Aún restará la espada. Adelante Orlingas. Carif que no podemos jugar de cero. No he hecho nada de mi oponente. Lo que significa que hemos atropellado. Minsan Boof. Me voy a quitar el monedón. El arma secreta. Me he dado cuenta de que tenía la Caracas. Me parece mejor en Orlingas que en Miss. Mins está bien la Caracas. Pero hay muy pocos mazos que juegan Caracas la verdad. Bueno no hace nada. No hace mucho eh. Calif. Intucaliz. Aquí te quedas con el doble Calif. Porque es muy probable que tu oponente te pegue una fogo al primero. ¿El mundo lleva Caracas? Bueno. Llevan Caracas ¿no? Si ya es blanco. Está bien. Pero si no hacemos nada. Ah. Tenía que trabajar de real. Bueno. Yo en 8cast llevo. Pero es un poco terrorista. O sea. En serio. Las que llevo jugando. Se lo he usado Caracas contra Euros. Token de Miss. Y bueno. El juego ahí contra Emry ¿no? Habrá subido alguna Emry. Creo que es que va a ser la carpeta. Hay muchas devs. Hay muchas devs en la tienda. Que tú juegas en Magic Online. Hay súper poca devs la verdad. Esto a ver si lo he pegado en Counter. U otra cosa. No me voy a mi carpeta aquí. Pero... No voy a esperar hasta la segunda fase. Bueno. Gracias oponente. El Recali. Ahora hay muchas devs donde tú juegas. Vamos. En la tienda. No hay muchas devs. Sí. La gente... Ahí tiene prisa. A jugar el Abrazen. Te he buscado otra isla. Me robó un Titán. Vale. A ver. Eso te digo. En tu tienda. Me parece bien. Que para la tienda. Lleves esas cartas. Pero... Que en general. En el metajuego. No hay muchas. En tu... Cosmos. Sí. Pero está bien. Que la Caracas es una carta buena. Pero que no es una carta buena. En el Legacy ahora mismo. ¡Aaah! Partidas justas. Pero... Bueno. Hemos ganado tres rondas. Vamos 3-0, ¿eh? Con el... Con el meme este. Y más de aquí a Barcelona. A ver. Que yo lo vea. Tienes que hacer una animación. Para el meme. Tipo anime. Sí, hijo. Si me dices lo que hay. Yo te lo hago. O sea. Yo te hago la animación. Si quieres. Y... Tú me das las imágenes. Recortadas y tal. Y yo te lo... Ajá. Está bien. Tenemos que ver varias opciones. Seguramente... Triada de primero. Voy a hacer creo que voy a hacer triada de primero. Y poner el peso de mi partida en... En la... El Cali y la Trinsfera. Este. Jugar un mazo de... De tumbas y Cali. Voy a jugar el Reclaimer. Yo llego. Pásame los... Pásame lo que necesites de eso. ¿Te lleva yermos? Sí. Supo que sí. Virtual. Y... Pim, pam. Me ha olvidado. No sé que me haga un... Ah... Toma, 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 toma. Esto lo que hace es que al final del turno le pone un contador y entonces puede... Hace spray 2. Y luego on me... ¿Puedo ponerme hija? Tu Drava Card. Vale. Le puedo hacer robar una carta. Me tira cartas. Tira un titano o algo así. Ah, que tú me leas. Vale. Vale, que se os tira él. Están complicadas. No sé qué plan tengo. Puedo ver lo que hace con los scrys, ¿no? Sí, sí que sigo teniendo tics. Voy a activar eso. Súper mala posición. Sí, sí. Pof. Scry 2. Clicador de ver porque no sabes lo que tu oponente te va a hacer. Cabe de robar porque si no me muero a la vuelta con prácticamente cualquier carta que deje arriba. Una arriba, una abajo. Ah, solo se roba una carta. Ah, pensaba que luego iba robando más. O sea, que esto luego iba encrechendo también, ¿no? Milea más, pero roba lo mismo, ¿vale? El mazo no es muy bueno contra otros mazos de prisión. El tumba. Me a cuatro. Vale robar una. Ya viene aquí a llevar una Bowsland. No vale ya un titán. Una otra bala Kutz. Porque si hago anillo en tu driada. Solo roba una. Pensaba que iba robando más a medida que iba avanzando la partida. Pero bueno, si solo roba una. Esferas. Esto es un poco mierda porque no voy a tener tierras. Solo roba una. Pero bueno, solo robar una cuando... Es que si yo tengo la partida muy a mi favor, que tengo muchas vidas, puedo hacer no robar ninguna. O sea, una opción bastante eso. Voy a buscar aquí la driada. Quizá aquí no está en buen plan hacer el... Quitarme el Ramon Up porque... Andar Force of Vigor. El Mox no me acaba de convencer en este deck. A ver, el Mox tiene sus problemas. O sea, no lo vamos a negar. Kali saliendo tú. Es que mi oponente no lleva casi. O sea, lleva... Seguramente también lleve cálices. Llevan Zoxis y poco más. Entonces, tampoco es eso. Que he fechado la primera para que no me hagan la ritual oposición agent, que es algo que les encanta a esta gente. Ya, voy a intentar no buscar nunca maná cuando mi oponente pueda hacernos la ritual oposición. Ritual. La ritual. Ah, está más claro que el agua. Y sea el de Yelmo. Vale. Bueno. Voy a pegar con mi driada. Anillo único. Este turno no me va a saber. Tengo un anillo protector. Ah, no puedo ni hacer objetivo. Voy a poner esto para el final de la segunda fase principal. Siente para el hecho de romperle las dos cosas. La Fosso Vigor. Romper las dos cartas que me ganan. Haga sus Scrys. Haga sus cosas si quiere. Dos. Puedo bajar otro anillo. Fech le gana. Cuatro. ¿Qué cosas tienes que hacer oponente? Bueno. El quitar nuestras cartas malas y meter. Es que también la otra partida teníamos ahí Trini Esfera. Seguramente el Ramunath. Yo creo que eso no suele en la partida. Va más de la Fosso Vigor. Los seriales. Espadas. Los titanes deberían estar. Bien. Tampoco queremos que nuestro oponente nos quite un titán y lo gaste. Ha sido súper gratis. Pero bueno. Llevar cuatro Fosso Vigor. Me acuerdo que cuando salió la Fosso Vigor todo el mundo flipando. En plan. La Fosso Negation. La Fou. No sé qué. La Fosso Negation desde el ventaja de cartas de Fosso Vigor es por cero te rompo dos. Dos cartas. Dos cosas. Barakut con Driada. Seguramente. Creo que si mi oponente no se queda... Voy a fechear. Tiene seis cartas. Nosotros tenemos tres. Aquí vamos a buscar. Mira fácil. Voy a fechear. Me busco mi Taiga. ¿Puedo hacer aquí la Driada? Con la Driada. Tengo un atacante. Y es otra carta que no me come con el oposito. Es que no quiero tener efectos de buscar en mano. Siente porque me punicia muchísimo si mi oponente... Puedo hacer Forza Orlingar de uno o puedo hacer... Vamos a empezar a quitar el monarca. Voy a robarle el monarca. Sí, voy a hacer el monarca. Me lo voy a quitar a la vuelta, pero... Voy a robar cartas. A mí me vale, por ejemplo, si me robo unas espadas o algo así. El monarca roba... Trini Esfera. Bien. Le va a poner bajo presión a él. Si me robo unas espadas yo creo que gano. Mira, el anillo también es hiper... Tengo que hacer tres daños para hacer Trini Esfera. Puedo hacerme tumba ahora. Pese y a ver qué tiene. Puede tener aquí un yelmo. Puede tener algo similar. Tiene tumba y yelmo. Puede venir mal. Pero de cualquier otro caso yo voy a hacer... Tupoco me ponete aquí. Tiene una oposición a yelmo. Tiene una maldición. Pego con los dos. Si tiene un... Estaba bastante claro que tenía una oposición. Voy a cartar la cavern. No tengo el anillo. Uf. El premio de la Adriada, ¿eh? Línea negra. Perfecto. Pues se ha acabado la partida. No me puedes atacar. No me puedes quitar el monarcas. Ya tenía miedo de que fuese por cuatro otra cosa, pero... Tengo una vida. Tengo exiliado. Force of Vigor. Uf. Me ha dejado hacerle los daños. Vale. Podría haber cogido Force of Vigor. Ahí me he roto esto y esto. Cada árbol lagas. ¿Qué pasa si hago otra Adriada? Voy a hacer otra Adriada e intentar matarle. No, sí. Aquí hacemos Ramunath. Ramunath. Puedo jugar la Fetchlands. Con la Fetchlands. Ay, claro. No puedo jugar otra Adriada. Ay, necesito atender. Falta... No. Lo que me falta es el Land Drop. Uf. Me he escapado por poquito. Mi oponente podría haber cogido y haber hecho Force of Vigor a la Adriada para que no le disparase. Pero bueno. No ha visto esa jugada. Así que vamos a hacer apuestas. O sea, os dejo con las apuestas y vamos a ver si hacemos trofeito. 1, 2, 1, 1, 1. El mazo del 66% de win rate. A ver cómo habéis dejado las apuestas. Runcor, Nazasa y Andrés apuestan por la victoria. 36.000. Y Asturian Dreams, Aus, Wable y Black Metal por la derrota. Poco confías. Yo tampoco confiaba tanto en este mazo, pero mira. No lo tiene gracia. Ya, ya. Por pinchar. Está bien. Bueno, el mazo... La Yami Maya no me está gustando mucho. Está bien. Seguramente no hay temas de 4 Fetchlands. Yo cuando jugué a este mazo soy a 4 Fetchlands, pero es verdad que era Monogreen. Esta es la que jugaba hace. No es que este mazo no lo he borrado porque jugaba mucho. Me parecía súper chulo. Esta era la versión. No se tiene ni el Force of Vigo. Lleva Cross and Green. Mirad cuándo lo he jugado. O sea, antes de Models 2. Me ha costado bastante bien el Tracker. De Tierras. Solo acabé llevando dos Moxes, pero bueno. No lleva Trinesferas. Otra vez creo que llevaba el de Banquillo Pro Protations. Había mucho Elfos y Goblins porque creo que había salido el Moxus. Me cuesta muchísimo encontrar Twitter. Por... Por una contra sus. No me sigue apareciendo todo igual. Sí, en el móvil sí, pero aquí en Twitter sí que... La parte esta de aquí arriba es X en vez de ser otra cosa. Me genera confusión. Tanto que justo el Collector Ufos sea bueno. Si el Collector Ufos es bueno, esta mano es genial, pero... Poner toda la fuerza en que el Collector Ufos sea bueno, me parece. Ah, vale. Bueno, pues vamos a jugar la partida de Trinesfera. A ver quién tiene más maná. Porque yo tengo costes 3 y tú no. Sí, bueno, aquí no tenía una tumba. Es que aquí mi oponente no solo ha bajado al Mox, se ha pinchado un elfo. O sea, significa hacer la verde-roja de iniciativa que jugamos algún día en el stream aquí. ¿Qué hago aquí en Forcerly? Volviste a la de Piedra, oponente. Esta típica hay detrás de mano de Trinicalis y que no hace nada más. Sí, sí, quizás tiene otra tierra, pero... Sí. A ver, yo no soy un fan de la Trinesfera. No es una carta que me gusta mucho en Magic. Ya tenemos el anillo, lo tenemos anulado. Voy a nombrar... Voy a nombrar... Bueno, vamos a empezar a hacer monárquicos. Y el oponente se muere. Sí, que justo las manos de la tumba son las manos de la tumba. Bueno, aquí atacamos, tenemos mucha mesa. Está bien. Por dos vidas y un elfo, once upon a time. A una tierra. Bueno, mi oponente no ha hecho Trinesfera y... Bueno, pues se ha muerto. La verdad... Es mod ever. Dos espadas. Creo que no es muy bueno, lo vas a dejar, pero... Y los Endurance. Aquí las Trinesferas que ganaron son... Hemos visto la Trinesfera hoy. El anillo está bastante bien, la verdad. Los Endurance están bien. La Caracas está bien. Titán. Voy a quitar un Titán. En el caso que apuesta a la derrota. Al dejar al oponente sin tierras es un plan. Sí, mi oponente dijo que ya me he robado una tumba. Uf, el plan de ya me he robado una tumba... No corremos. No sería ali espadas y una tumba. Si nos robamos una tierra, nuestra mano es bastante buena. Voy a bajar la triada porque a pesar de que sea duro... El siguiente turno me va a permitir quizás hacer espadas y quitarle la iniciativa. Ya. Sí, sí, a ver qué es la vida. Hacemos Ramunap. Me voy a crear Endurance defensivo. Endurance defensivo. Parece que no tengo doble verde, pero... Voy a hacer Endurance encima. Me voy a robar daños. Voy a bajar Endurance con Caracas y Ancien Tom, vergonazosos. Sí, sí, es el Endurance trampa. Pinta que va sobrado de maná. El Endurance trampa. Las basuras esas del mazo. Por si mezcla que se vuelva a robar fuentes de mazo. La Caracas es bastante buena contra el Minsambú. Qué poco que lleva porque juega verde-roja. Aquí atacando de 5. 1-1 luna. Buah, este mazo no lleva lunas, ¿eh? Lleva magos de la luna quizás. Va a pagar el color 2. Hacer doble bloca o algo. Como interacciones tendría de la luna. Lo que entra último en juego es lo que manda. Y tus básicas siguen dando todos los colores. Long will be good, yeah. Long will be... Arte split split. De los a Caracas. Estaba claro que tenía un Minsambú porque... No he hecho fables y tierras o estaba super flodeado. 1x6. Ahí hay la partida. Se robaron un force orlingas. Dos fables de la vuelta. Y no sé, ahora veremos. Era muy probable. Voy a mirar un momento una cosa. También llevan pétalos de loto. Solo llevan moxes, no llevan pétalos. Estaba pensando en meterme otra vez el... Los cálices, pero no. Llevan tres moxes. Cuatro fables, cálices otra vez. Creo que las cartas que llevamos son mejores, ¿no? Que... ¿Qué pensáis? ¿Merece la pena meterse el esfuerzo vigor contra el fable? ¿La carta te parece peor que una...? Sí, sí. Lo entiendo que es eso, pero... El problema es que sigue poniendo el token. El token es molesto. Y las otras cartas me parecen mejores. ¿Algún mox? No, no, no. No puedes quitar moxes en este pairing. Tiene el mana, es super importante. No, yo creo que lo voy a dejar así. O sea... El Ramunap... No, el Ramunap también es muy bueno. O sea, el Ramunap con la triada te permite que todas sus tierras acaban llegando. Necesitas tus cartas buenas. No llevas muchas cartas a mano. Un poco floja. Vamos a hacer mox. Muy seguro de que voy a hacer. O sea, si bajas Ramunap y rejuegas una tierra ya tiene bastante ventaja. Me parece que ha quedado una mano de 7. Ahora, no. Voy a intentar... Es más que un mago de la luna loco. Ah, Miss and Book. Perfecto. Muy bien para nuestra Karakas. Mi oponente se ha gastado toda la mano en hacer eso. Excelente para nuestro plan. La tierra... Es un plan para ganar, ¿eh? Voy a hacer... Voy a hacer mox y voy a hacer el reclaimer. Por poder quitarle la iniciativa de vuelta. Siguiente turno. En caso de que no la juegue. Está con pocas cartas. Acá si está super random. Cómo trabaja, ¿eh? Eso es lo que me di cuenta cuando jugué la verde-roja. Que con el Miss and Book siempre... La Karakas te hacía un Cristo siempre. Voy a hacer... Espadas a ese. Bueno, de que van a sacar así. Me pareció terrible. Poner más cosas a mi oponente. Porque las va a necesitar. Tierra. Pone contadores. No hacen nada a tus contadores. Comen la bala cut. Y creo que voy a sacar una fetch land. Por el hecho de poder sacarla de... Y voy a atacar a mi oponente, yo creo. Voy a hacer otro Shivan Devastator de esos. Pero el Shivan Devastator me parece bastante terrible. Con un hámster. Fica Karakas. Este problema también lo tenía el mazo. De que requería mucho maná todo el rato. Y que todo tomas eran turbo costes 4. Y mirar de fuentes de maná. Jugar el bosque. Contar con Cristo con mi erial. Y jugar... Ah, no. Otra montaña. Lleva dos monos. Quizás me haces llevar dos monos. Meto tu mazo. Tiene que ver con el erial en mano. Tiene la mano llena de costes 4. Tiene que ver con el rojo. Dugues. Gracias por el follow. Gracias por el rage. Gracias a todos por venir de Dugues. Estamos hoy jugando... We're playing for the trophy. Puri. Me mata sal. Trophy. Gracias por el follow. Ok. Have a good day. Me mata el reclaimer. Ha pinchado. Que puede tener una carta de iniciativa o una carta... Se va a 10. Deja la otra tumba. Por si acaso me roba un Titán. La Caracas literalmente solita a ganar la partida. No creo que se juega poco en los mazos de control. Venga, Titán. Tieno tierras. Va a 7. O 5 tierras distintas si me roba un Titán. Un Mox de Chrome. Puedo jugar un coste 3 ahora. Estoy en respuesta. Se me van a hacer otro 1.000. Marsuga. Thanks for the follow. Ah, es que el mazo este lleva 4 Miss and Bus. O sea, lleva 4. Otro hámster. Seguir la iniciativa ahora. Venga la iniciativa. Si ahora pillo un 4th de Orlingas. Está bien ya robarme algo que no es una tierra. Tienes robarme algo. Este prácticamente cualquier carta gana. Tienes que sacrificar el Undermontine. Pues mi oponente tiene que sacrificar el Undermontine. Bien hecho. Pues me hace estrés. Supongo que gracias. Bueno, 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 bueno. Y aquí llegamos al trofeo, ¿eh? Uno. Me busco una tierra básica. No. Él pensaba que no tenía que sacrificar y ha dicho, venga. O tierra y paso. Pues bueno, tengo la iniciativa. Pon otro ratón. Baja el bosque. Y ahora. Yo creo que es mejor hacer Scry o hacer... O darle dos contades. Los dos contades no hacen nada, pero sí que le pega la trap luego. Bueno, yo creo que no, ¿eh? O sea... Dice, thanks for the follow. Talk more or less the less from you. A ver, si hacemos Scry y pillamos algo, ganamos. Si hacemos trap, le ganamos a la vuelta. Sin hacer nada. Pero me pone que tiene una fable dando meta. Yo creo que voy a hacer Scry. Que hay muchas posibilidades de que casi cualquier carta le gane. A ver, si hago así. They cannot plus on the token because Minsk says that it has to have trample or haste and the token doesn't have. A ver, ¿qué hago aquí? He hecho un bloquear. A ver, trap. Yo creo que con Scry debería de ganar. Lost well. Venga. They have to block, so it doesn't matter. Venga. ¡Rohirrim! Gente que tiene aparece Legacy. Qué vértigo me da solo abrir la decklist. Pues... Muy rico el trofeo. Pues... Trofeillo, trofeillo, ¿eh? Es verdad que... Odds 2-1. Hemos peleado muchísimo. O sea, lo máximo. Pero... Trofeo con... Con anillos, Field of the Dead y titanes. A ver, un titán nunca decepciona. Así que... Bueno. El mazo... Lo que menos me gusta es un poco el Ayamimaya. No me gusta no llevar Gohuka. Y el resto de cosas... Creo que han estado bien. Está... Está bien. The deck is fine. So, waited to win every game to 1. Because, yeah, the deck is not very powerful. But... It does what it does. I guess. Field of the Dead. I had some problems with Savannah and Taiga versus Field of the Dead. The deck was copied from... BTS 8999999995. So... This is what it has to do. No te faltan 11 cartas. Dio un sueldo. Y... Esto... Cobardado. El mazo... Hace lo que dice. Vivir un mes en el futuro. What do you think it's the best deck right now in Legacy? Puff. He conseguido desgracias al speech que le diste al deck. Va a acabar aquí el vídeo. 19 orạn detro. 2050. 21. 261.